Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal mis queridísimos aries? Mi nombre es Magélica y os traigo una lectura semanal con consejos y mensajes para los días 18 al 24 de mayo Os pido que respiréis profundo mientras mezclo las cartas del oráculo Así que analizaréis mejor con ellas y conmigo Habrá mayor número de respuestas o mayor claridad Vamos allá, respiramos, aries Decidimos que tendremos una luna nueva en Géminis El día 22 Y si no va con vosotros lo que digo os invito a visualizar el ascendente lunar o vemos Cada vez nos sintamos empecemos a sentir como con ganas de movernos y al mismo tiempo de no hacer nada de tirarnos a la bartola, ¿no? O algo así Muchos estamos sanando con este tiempo También estamos recapacitando sobre situaciones Voy a bajar un poquito la cámara Revaluando Sopesando situaciones Relaciones Lo que te gusta, lo que no te gusta Lo que te hace feliz, lo que no te hace feliz Lo que ya quieres en tu vida Y lo que ya no quieres en tu vida Valorando esas cosas, ¿vale? Incluso el tiempo de dedicación A que le dedicas el tiempo Y valorar más También ese tiempo Yo diría que Se debe dividir en el momento presente Es la manera de De disfrutarlo Vamos allá, Aries Comenzamos con la carta de la Sota de Oros La carta de Recibir noticias O tener la claridad en algo Puede ser mediante un mensaje Mediante una llamada O mediante algo que es muy evidente ¿Vale? Hay una evidencia en algo Creo que puede tratarse de un asunto Pasional Incluso de trabajo Y económico También Aquí hay como Hay que Una claridad de dedicar energía De dedicar Saber dedicar la energía A algo Darle luz a algo Darle alegría Tal vez a tu labor A lo que te estás dedicando Son nuevos comienzos Ocho y una nueve Nos daría esa carta del trabajo La carta del ermitaño La carta de Virgo Y me habla de ese trabajo En esa relación Tal vez de amor ¿Vale? Porque aquí hay también sentimientos Un inicio Tener claro Por quien sientes deseo Por quien Quien te apasiona Quien te mueve Y si es la persona Tuya especial Se puede aplicar Al lado contrario Sería la inversa Simplemente ¿Vale? Esto puede estar sucediendo Esta semana O empezar a suceder ¿Vale? En un periodo de tiempo Habla de personas Del signo de Leo Claramente Signo también fuego Como tú Aries Y Sagi También tenemos elementos De tierra Pueden ser en algunos casos Hijos ¿Vale? También hijos De la persona Si tienes hijos Una hora de dos hijos Y de reforzar Esa relación Tal vez Un nuevo Una nueva energía En ese entorno Una energía muy bella Muy de luz La siguiente línea Puede hablar de los mismos Aries U otros Aries ¿De acuerdo? Y tenemos un 5 de oros Debéis de tomar De la lectura Lo que más vaya con vosotros ¿Vale? Con vuestra realidad De este momento En el que me estáis escuchando El 5 de oros Es Sentirme herido Me siento herido Por una situación Me siento herido Por una realidad Me siento herido Porque alguien no me valora Me siento herido Porque alguien no me ha valorado También puede ser En algún momento ¿No? Finalmente Yo creo que esa persona Regresa O te da ese lugar Llegáis a A un buen acuerdo Se Se Alcanza Ese sueño ¿No? Ese deseo De estar juntos Tal vez Harás Un tiempo De distanciamiento Aquí tenemos La carta Número 8 Habla de pronto ¿Vale? Muy pronto Ese encuentro Yo diría Que es algo Que transforma Esto Transforma La relación De la carencia A la entrega Y por tanto Una plenitud Y para alguna De las partes Algo Vamos Soñado Y deseado A la hora Del 8 de bastos Tenemos el rey de copas Claramente Habla de una persona Puede ser De elemento de agua Cáncer Scorpio Piscis O una persona Enamorada Emocional Sentimental Generosa Que está en tu vida ¿Vale? Que tal vez Se alejó Pero que hay sentimientos Tal vez 8 y 8 16 Lo que nos da una torre ¿No? Y nos daría como resultado El reestructurar su vida Necesitó dejar atrás O estuvo Dejando atrás Situaciones O Reorganizando su vida Para poder hacer esta entrega Si no Alguno tendrá que hacerlo Antes de haber esta entrega Evidentemente ¿Por qué lo digo? Porque me habla de dos opciones Pronto O algunos aún están En este alejamiento ¿Vale? En este no dar el lugar En este tener que transformar Los dos hay que transformar ¿No? 8 y 5 13 nos hablaría De la transformación Del cambio Necesario Para esta entrega Para que este amor se dé Para que esta relación se dé Si a alguno Le suena con su trabajo Os va para su Vida laboral ¿Vale? Debéis de tomar así Las recturas Enfocarla en el plano De vuestra vida Que En el que encaja ¿De acuerdo? Daros cuenta que sois muchos Y yo intento llegar Al máximo posible Pero todos Yo creo que es Bueno No creo en imposibles Dos de oros Siguiente línea Habla de otros aries O los mismos aries Habla de algo Desequilibrado ¿Vale? Ella habla de algo Que está en desequilibrio Algo que no está Sólido Que es una situación Que tal vez puede que sí Que tal vez puede que no Tal vez me habla De un voy y vengo O de un vengo y voy Me da igual ¿Vale? Una de las dos Cuatro de bastos Hay algo inestable Tal vez En un hogar Puede ser la economía ¿Vale? Que esté Habiendo vaivenes Hacia arriba Hacia abajo O U otras Situaciones Que están generando Una inestabilidad En esta Estabilidad Las soluciones A este desequilibrio Vienen ¿Vale? Venir vienen Vienen lentas Pero vienen Vienen soluciones Para que esto Se equilibre Tal vez Haya desgana Va a haber una energía Creo que ya sé Lo que me quieren decir Claramente La energía que va a haber Predominante A nivel general No solo para Aries Pero aquí plasma Aries Claramente ¿Vale? Lo que voy a decir Y lo que sería A nivel general Va a haber un desequilibrio En que Quiero hacer Quiero estar contento Quiero compartir Quiero ese hogar Quiero sentir Y luego Ese Me vuelvo ¿Vale? Es como si este dos de oro Estuviera aquí Volver a una situación De Quiero no quiero Afirmación Negación ¿Me explico? Por eso esta lentitud Hay un desequilibrio Puede ser en una de las partes O en ambas partes De nuevo Vuelve a salir un elemento de tierra Porque habla de una relación sólida Pero hay una situación de desequilibrio ¿Vale? Pero es por las energías Que hay en el universo Sin más No os rayéis la cabecilla ¿Vale? Noticias Tal vez del laboral Cambiarán una situación De De que no me meneo ¿No? Empieza como a activarse Esa energía Que a lo mejor Hacía falta Aquí habla de un tiempo Tal vez de descanso Un tiempo de comunicación También Pero De relájate Disfruta Vive la hora Exprésate Comunícate Con esa persona O esas personas cercanas Que estás Mejorando esas relaciones En todos los sentidos Aunque habla de un nivel Habla de cosas muy cercanas ¿Vale? Muy cercanas La única carta de distancia Que vemos Es este Ocho de oros Ahora habla muy de estar Sota de oros Cinco de oros Y dos de oros Aquí de nuevo Tenemos La claridad De que algo No se le dio lugar Y produce Un desequilibrio antino Algo me hiere Y me desequilibra Aquí creo que hay más de una Persona implicada En esta situación ¿De acuerdo? Una decepción Que Hay una claridad en ello Alguien no valoró O nos valoró O se ha despreciado Tal vez O se ha herido Con una acción ¿Vale? Porque es algo sólido Reina de bastos Dos de copas Y cuatro de copas De bastos Perdón Nos habla de una entrega De una relación muy linda De una relación muy bella Que tal vez haya esas discordias O desequilibrios Pero hay amor Hay estabilidad Hay solidez Está sólida ¿No? Tiene cuatro soportes Cuatro vigas Bien grandes Que solicitan Sujetan esta relación Y yo creo que Aries siente Que está Con la persona adecuada Muchos Aries Viene una luna nueva En Géminis El día 22 ¿Vale? De mayo Yo diría que pueden Haber nuevas relaciones ¿Vale? Conocer nuevas personas Que traerán estabilidad A luz A tu vida También Los que no tienen relación Comenzar esa relación ¿De acuerdo? Comenzar a conocer a esa persona O a nuevas personas Aquí tenemos dos ochos De nuevo Antes teníamos dos ochos ¿Vale? Aquí el otro Con este Y ahora tenemos de nuevo Esos dos ochos Que me hablan de fuerza De valor ¿Vale? Aquí no tenías fuerza Que aquí estabas herido Estabas Donido O dañado Perjudicado Por ese motivo Cada uno el suyo Pero me habla de recuperar De sanar Recuperar la fuerza Ya no estoy herido Me siento fuerte Me siento en mi fuego En mi energía En mi número En mi En mi yo En mi presente Y me encuentro sólido Yo creo que habla de un Algo muy fuerte O muy grande Llega hacia ti Una energía fuerte De luz Pero tal vez De una manera lenta Viene pronto Pero de una manera lenta Es como que la entrega ¿Vale? Con este Cuatro y dos Seis Es una manera lenta La pasión es muy grande ¿No? O el deseo es muy grande O las ganas son Muchísimas Las ganas Pero algo Tal vez haya que reestructurar Antes de que Esto se dé De ahí Esa Lentitud Pueden ser motivos Laborales La distancia Me refiero El poderse entregar ¿Vale? Estas personas O el poder Que llegue ese valor ¿No? A esta relación Aquí tenemos El as De bastos Esa lentitud Tiene energía De inicio Energía de fuego Rodeada totalmente Por fuego Y con Con ganas de amar Con seguridad En lo que amo Con Sabiendo Y percibiendo Sintiendo Que esa persona Me ama Me desea Pero al mismo tiempo Hay una desgana Mirad Cuatro y una Nos daría este cinco Tal vez hubo una desgana O habrá una desgana Pero no pasa nada A veces estamos arriba A veces estamos abajo ¿Vale? A veces volvemos para arriba Y otras veces Volvemos para abajo Habrá que comprender Las situaciones Ponernos en el lugar De las otras personas También Para llegar a poder comprender ¿No? Y eso Se llama amor También Por razón X A lo mejor no hay ganas No porque no te ame ¿Vale? No lo sé Cualquier razón Energías que predominan Que nos llevan hacia adentro Pesadez Ganas de desconectar Simple y llano ¿Vale? Dos otas Y un ocho de copas De no un ocho Lo digo por lo del desequilibrio ¿No? Situaciones Para arriba Para abajo Más que desequilibradas Es Muy A lo mejor dispares ¿No? Momentos muy buenos Y momentos menos buenos Y aquí nos habla De De esos mensajes De amor O esa persona Que tal vez se Comunicaba con nosotros Amorosamente Que se alejó De nuevo De nuevo Hay un cambio Hay como una luz Viene ese cambio Y empieza A comunicarse De nuevo De una manera fluida De una manera Agradable Aquí habla de la paciencia Y habla de sanar Habla de sanar Habla de De confianza también Y habla de De expresarte O tal vez Esa persona Necesite Expresar O expresará Sentimientos En algunos casos Será El quedarse ¿Vale? Y en otros Será El irse Evidentemente ¿Por qué lo digo? Porque este dos Con este cuatro Si no pongo un más Si pongo una X Que sería un por Nos daría este ocho ¿No? No pensemos Tampoco Que a lo mejor El alejamiento De esa persona Es porque no nos quiera A lo mejor Esa persona Simplemente Necesita Sanar Quirón Creo que está en Aries Este año Creo que no está en Aries Y aquí habla Dos cartas De sanación Sanación física Sanación espiritual Persona de elemento De fuego Persona de elemento De fuego Luz Para ti Quédate con eso Aries Luz Claridad Buenas relaciones Mejora En las relaciones Tiempos de lucha Tiempos de paz De ahí también Esta carta ¿Vale? Habla bastante claro En una situación De tu vida O en la situación Total de tu vida Hay situaciones En que Requerirá esfuerzo Físico Esto habla de energía física También Y otras Que requerirá De tu paciencia De tu Sinceridad Esa sinceridad Que te caracteriza ¿Vale? Esa honestidad Y vienen relaciones Tal vez de ese tipo Algunos Hablan de relaciones Por internet En las cuales Hay mucho deseo Desencuentro La relación Continúa El deseo Aumenta Y lo mismo Mejorará mucho La comunicación Se vuelve Más fuerte Esta relación Curiosamente Son los arcanos Mayores De esta lectura Estos dos Y yo creo que habla De sanar Relaciones Y Valorar Esas relaciones O situaciones También ¿Vale? Muy bonita la lectura Mucho fuego Como ves Estos arcanos De fuego Son los que han Aparecido En tu lectura De Raider Hay que no llego Hay que no llego Que me hacen estirar Lo he colocado Muy lejos Lo he colocado Muy lejos Sí, sí, sí Vamos con el oráculo De la santa muerte ¿Vale, Aries? Hay amor Que es lo que tenéis De quedaros Vivir el momento presente Habrá momentos Para arriba Habrá momentos Para abajo Y hay necesaria Muy necesaria Una comunicación Ser muy honestos Pide honestidad También Y tú sabes De eso Aries Vamos Con el oráculo De la santa muerte Pensé que estaba En una lectura personal Aries Santa muerte De la sinceridad Reclastecido Y la la santa muerte De la sinceridad Reclastecido Aries Colocaré tres cartas Sale el sol La carta de la fuerza En el oráculo de Raider La rige el sol ¿Vale? Es el único Signo Regido por el sol Pero es de fuego Como tú Y de nuevo Aquí nos vuelve a salir Un sol Nos habla de esa felicidad El centro De la lectura Es un cinco de oros Que también te salía En Raider Sol Y cinco de oros Aquí hay Motivos para ser feliz Y habrá personas Que no nos han valorado O situaciones en las cuales Hemos resultado Perjudicados Perjudicados O personas O Amigos Puede ser también Que dejamos atrás ¿Vale? Que no Que ya no valoramos O que no nos sentimos valorados O que no nos aporta valor Aquí tenemos la sota de espadas Y nos habla de Desconfianza Envidia Tal vez Miedo Dudas Y yo creo que es miedo Y dudas A que Ese dos de oros A que algo vuelva A repetirse ¿No? Al no volverme a valorar Al no volver A perder esta felicidad Hay mucho miedo Mucha desconfianza A que esta felicidad Nos llegue ¿No? Algunos se sentirán También espiados O vigilados Y otros Les recomendaría Enfocarse en el estudio O incluso Analiza bien Las situaciones Lo que debes valorar Y lo que no debes valorar Y quédate realmente Sea inteligente Quédate con lo que te hace feliz Lo que te daña Lo único que hace Es perjudicarte Y mantenerte ahí Rendido ¿No? O tendido No te hace bien Entonces vete hacia la luz Hacia ese sol Hacia ese valor ¿Vale? De mejorar esas relaciones O de seleccionar más Tus relaciones Vamos con el oráculo Del arcángel Chamuel Para que Aries Semana El 22 Perdón El 18 El 24 El 22 De mayor 2.000 Vamos allá Aries O hay algo No os sentís cómodos Tal vez en un lugar Puede ser eso también ¿Vale? Hay un lugar Donde no os sentís cómodos Cuidado con las banderas rojas Salía la carta De la sota de espadas Cuidadiño con las envidias ¿Vale? Sabéis que Mi hija es Aries Y bueno Ya la avisaré también Está claro O ya lo verá Vale, se lo digo Está claro que se lo diré Va a haber señales Vamos a ver Podemos quedarnos Con lo positivo Y lo negativo Puede haber señales Positivas ¿Vale? Pero también puede haber Señales de advertencia ¿Vale? Para muchos Aries Quedaros con eso Las señales Pueden ser mediante Números Algo que rompe En casa O algo que vemos Las aves también Son mensajeros del cielo Alguna frase En una prensa O en un libro Que destaque más de lo normal A nuestra vista ¿Vale? Sueños También Sueños Observen también los sueños ¿Vale Aries? Porque teníamos también La carta de la fuerza Y la templanza Y puede ser Una fuerte Fuertes mensajes O grandes mensajes Los cuales te ayudarán A tomar ese valor O a sanar ¿Vale? O a lo que debes sanar Date esa guía Hacia donde debes De enfocarte En esa sanación Bueno pues nada más Hasta aquí vuestra lectura Espero que os haya gustado Y feliz semana Os invito a participar En el sorteo De una lectura personal Con solo Compartir un vídeo Y poner las palabras Participar Sorteo De ganador El 31 de mayo Vecinos Os quiero mucho ¿Vale Aries? Protegeros Si queréis Los que ya Estéis ahí Con que Si yo Tuve Noto ¿No? O he visto señales O percibo señales O tengo gente Que me envidia Mira San Benito La Cruz de Caravaca La Figa La Estrella De 5 puntas Un Ojo Turco Hay infinidad Cada uno El que más le llame ¿De acuerdo? Y si no Me preguntáis Chao Gracias Feliz semana Besiños